En un reportaje de Latinos se dio a conocer que decenas de pobladores de Shanixincla en Puebla hicieron largas filas para obtener uno de los kits de protección ante la caída de ceniza volcánica. Sin embargo, denunciaron que a cambio se les pidió echarle porras al gobernador Salomón. Bueno, el caso es de que lo recibieron, hicieron largas filas para entregarlo, pero Carlos, lamentablemente en estos puntos, la gente que lo traía, pues les pidió que le lanzaran porras al gobernador del estado de Puebla. Esto fue lo que pasó, veamos y escuchemos. Estoy viendo, trae cubrebocas, un protector para los ojos, medicamento, bueno imagino estos también son hidratantes para los ojos, un impermeable para protegernos de la ceniza, imagino que para eso sirve. Como cinco cubrebocas, nada más cinco o seis. ¿Hace cuánto que no les traían o algo así? No, pues ya tiene mucho tiempo. ¿Como cuánto? No, pues creo que ni nos habían dado. Gobernador, gobernador. Otra más fuerte, otra más fuerte. Una, dos, tres. Otra más fuerte, 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 otra más fuerte. Gracias por ver el video.